Roger Palomino, regidor de la municipal. Roger, este documento que nos ha llegado es una fila donde multa a la municipalidad con más de medio millón. Estamos hablando de 625 mil soles. Sí, justo su persona creo que me mandó por el WhatsApp. Este informe nosotros vamos a estar reuniéndonos con Yojairo, que es de presupuesto, de la comisión, para ver toda esta problemática y reunirnos. El alcalde no se encuentra todavía en Santiago de Caos. Y vamos a tratar de ver este tema para reunirnos. Y estamos preocupados porque es algo que no debe pasar en el municipio. Es la segunda multa, ¿no? En esta ocasión ya se debe un poco también seguir este tema de la fiscalización y seguimiento, sobre todo en esto. Sí, nosotros la primera vez se había reunido con el gerente, donde se había acordado con el grupo de trabajadores para que iban a comenzar a pagarle. Y bueno, estamos preocupados y nos vamos a reunir que llegue el alcalde, porque ahorita está la alcaldesa, la profesora Rosa Moreno. En este caso, teniendo en cuenta que ya se manifiesta que es la segunda multa, seguirán esperando, se hará pasar nuevamente y se llegará a una tercera multa si no se toman las acciones debidas. Lo que pasa es que nosotros mandamos los informes, ¿no? Así como hay el informe de las pinturas, como ustedes me comentan también anteriormente, pero esto pasa a un área técnica, ¿no? Entonces nosotros mandamos, reiteramos los documentos, también OSI ya reinteró, y esto puede llegar a perjudicar a esta gestión. Si se trata de una omisión de funciones por parte de los trabajadores, ¿habrá algunas observaciones ahí o? Sí, hay observaciones que no merece del Comité de Salud, ¿no? De seguridad, sabiendo que esto se hace no solamente en los municipios, sino en las empresas, ¿no? Entonces nosotros estamos tratando de que esto ya en este año cambie y que tiene que haber cambios, debería haber cambios para mejorar, no solamente un gerente, sino otros funcionarios que no cumplen, ¿no? Porque estamos perjudicándonos todos. Bueno, ¿se irá pensando que el alcalde está poniendo el pecho y recibiendo las balas por sus funcionarios? De verdad, nosotros lo que queremos, hemos conversado con el alcalde, que deben tomar ya las cartas para ver este tema preocupante, ¿no? Ojalá que no nos esté respaldando algo que no sea beneficioso para el distrito, ¿no? Bien, gracias. Son Moreno. Bueno, regidora, ayer se hizo público una multa de más de medio millón a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cabo por el tema de la zona FIL. ¿Qué criterio tiene usted? Exactamente, ¿no? Por los medios de comunicación, bueno, se ha visto esta multa, pues esperemos que venga nuestro alcalde para determinar, ¿no? El por qué no se pagó, ¿no? El gerente ha sido muy claro en varias oportunidades que ustedes han entrevistado que se tenía que haber pagado, ¿no? ¿Por qué no se formó también el Comité de Seguridad y Salud? Exactamente, faltó. Bueno, esperemos quién lo tiene la responsabilidad de eso, ¿no? ¿Por qué no se formó el comité? Ahora, ¿acertar entonces un poco a los funcionarios? Sí, exactamente, nos vamos a acercar nuevamente, pues, para poder conversar en este caso con el encargado, que es el doctor Toshiro, ese encargado, para ver por qué no se formó y tomar acciones, pues, ¿no? Y la frase del señor alcalde, yo pongo el pecho, yo recibo la bala por mi funcionario, ¿cómo va quedando? Bueno, pues, no creo que tiene... Gracias.